¡Viva Cibernético! Hoy les vamos a enseñar a tus mudrosos gordos que no sirven para nada. La Triple L está acabada. Triple A, lo máximo. ¡Lucharón! ¡La Triple A contra la Triple L! ¡A ganar dos de tres caídas! ¡Y sin límite de tiempo! ¡En una esquina, los Vipers Triple L! ¡G-Counter 1 y Cibernético! ¡Y por la Triple A, Vipers! ¡Abismo Negro y Electroshock! ¡Réferis! ¡Aparece la Nazi en la Triple L! ¡Y por Triple A, el señor José Casas! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Bueno, pues lo que pasa... Lo que pasa es que esta es una batalla de empresas. Esta es una lucha de empresas. Esto va más allá ya de lo deportivo. Esto ya atañe a las empresas. Usted lo sabe perfectamente. Este, que decidió, Cibernético, irse de Triple A, ser agente libre, como sucede en el béisbol, como sucede en otros deportes, y decir, yo me contrato donde yo quiera, donde me convenga. Y entonces le conviene a Triple A y con mucho gusto lucha, pero ya representando a la empresa Triple L. Lucha libre latinoamericana. Él se presenta en estos escenarios porque la Triple A habla a la Triple L y le dice, requiero los servicios. Ajá. Y él ni tardó ni perezoso, él viene por dólares. Sí, más que por la lana, viene por el orgullo. Mira, ya traen problemas los réferis. Pepe Casas y la nazi. La nazi fue luchadora profesional para que usted vaya midiéndole, ¿no? O sea... ¿Qué es lo que sucedió en Salamanca? Bueno, pues sucedió nada menos que Tirantes interviene, se hace de palabras con la nazi, y eso no va a quedar ahí. Mucho cuidado, mucho ojo. Pero ahora no aparece el Tirantes. Ahora aparece, sabiamente, aparece Tropicasas. Así que va a haber justicia en el cuadrilátero. Eso es lo importante. Eso es todo. Venga, vamos a ver Abismo Negro. Vamos a ver lo suyo. Vamos a ver lo que lo encumbró. Vamos a ver lo que lo ha llevado a los cuernos de la luna. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Se presentó uno de los Head Conters, lastimado para demostrar que su rechoncha humanidad sí estaba presente. Que no podía luchar por estar lesionado. Pero, qué bárbaro, qué manera de ponerle el press. Y aquí va. Dios, guarde la hora, uno, cuenta la nazi, dos. Ya bailaron las calmadas. Me gusta, me gusta, dice Headhunter. Tú síguele, Cibernético. En fin, las cosas son así en la vida. Se acaban y de repente uno no sabe. Por eso con el éxito no hay que jugar. Y eso lo saben muy bien los Vipers Triple L y los Triple A. Sí, ya está fuera Abismo Negro. Me quedé callado cuando dijo Arturo. Tú síguele, Cibernético. Esperaba que viniera a narrar. Venga, vamos a ver qué es lo que viene. ¡Ay! ¡Ay, este angelito, este Headhunter! Qué ha gustado, eh. Ha caído como anillo el dedo. El Headhunter, viene el conteo, aparece Abismo Negro. Nada, nada. Le detiene la mano a la nazi. Para que no sigan contando, pero es que lo están ahorcando. Están ahorcando a Electroshock. No es espaldas planas, vean nada más. ¿Cómo? Robustiano Hunter. Y lo van a descalificar. Lo van a descalificar, claro, porque lo está ahorcando. Tiene razón. Pepe Casas. Y mira, se hace de palabras con la nazi. Esta mujer discute con todo. Es que, ¿sabes qué? ¡Ay, alay, alay! ¡Lasillo! ¡Ay, mi espalda! Ok, bueno, pues continúan los sillazos. Y ya le dieron Abismo Negro. Es ilegal, desde luego. Cibernético. Pero la horcada, la horcada fue la diferencia, eh. Por eso descalifican a los Vipers Triple L. No, no, no. Don't cry for me, Argentina. O sea, está bien, ¿no? Está bien, está bien, don Pepe Tropicasa. La nazi no sé para qué hace tanta bulla si la gallina no es suya. Y si hubiera hecho borlote, tampoco le dan el guajolote. Muy bien. Y mientras nos vemos entre gallinas y guajolotes, aquí vemos a los Vipers Triple A. Otra vez le dieron Abismo Negro. No ha podido hacer mucho Abismo Negro. Otro sillazo. ¡Qué bárbaro, Headhunter! En pleno rostro se lo da. En la víspera de Navidad, celebra con la frescura musical norteña. Un encuentro especial con la banda que transformó la música ranchera y que se mueve desde el género romántico. José Arturo Rivera García. Miguel Jesús. Ángel y ángel de todos los ángeles. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, Cibernético. ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene a Cibernético y a este Headhunter? ¿No les gustó que los hayan descalificado en la primera caída? Bueno, ¿a quién le va a gustar que lo descalifiquen? ¿Con qué furia lo vemos? El sillazo y la equivocación para su compañero. Vamos a ver si aquí aprovechan estos Vipers del extremo. Estos Vipers que vienen ahora para aniquilar a los de la Triple L. Mira Jesús. Sí. Compadre. La Triple L es una empresa naciente que empieza a tener adeptos, pero todavía muy por arriba la Triple L. Eso es la preferencia del público. Sí, la popularidad, vaya. La Triple L tiene siete años con éxito. Claro, claro. La Triple L, pues se está comenzando. Arturo es, digo, normal. En realidad eso se va ganando poco a poco. Bienvenido, Doctor Garza, a las filas de Triple L, pero es técnico. Sí, van a empezar a contratar gente que trabaja en ese terreno. Y el primero es Héctor Garza. También ya se ha contratado el Puma a Jerry Estrada, ¿verdad? Sí, aunque él es rudo, al igual que todos los demás. El primer técnico, como lo señala Arturo Rivera, es Héctor Garza. Y qué fuerza, qué fuerza le va a venir a dar este hombre de Monterrey, Nado León. Porque él es un luchador completo. Y fíjate lo que son las cosas. Lo primero, después de su contratación, Héctor Garza declaraba que va por Latin Lover y los que vengan. Bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Y sabemos además que lo cumple, ¿no? Y ahora, pues, como técnico, ¿no? Entonces ya no va a ser técnico si es que busca Latin Lover. No, pero puede ser luchar de técnico. Empresa contra empresa. Estos son rudos contra... O sea, vipers contra vipers. Bien. O sea, técnicos contra técnicos es empresa contra empresa, ¿no, Andrés? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pues aquí va por la supremacía, efectivamente. Vamos a ver qué hace Abismo Negro. Abismo Negro es muy rápido, que se cuide. ¡Qué bien! Está madrugando al Headhunter. Aparece Electroshock, que también vive un gran momento. Luchísticamente. ¡Ah, Paul! ¡Paul! ¡Paul es cibernético! ¡Paul es cibernético! Ahora va a contar a la Nazi si ni siquiera vio. Cuenta 18 segundos. ¡Ay, señora Nazi! ¡Señora Nazi! Y se ríe después de todo. ¡Ah, qué barbaridad! No, es una prima extra. ¡Y ahí está la devolución de la cortesía! ¡Paul de Abismo! Porque había contado dos nada más. ¡Tres en dos al hilo! ¡Por fin la triple A se puede vengar de la triple L! ¡Y es que es muy sencillo! No se ha acabado. Quedan los dos, mi querido Arturo. ¿Queda Abismo Negro y el Cerconte? Sí, tienes razón. Sí, perdón. Pero vamos. O sea, es que la Nazi cuenta dos en vez de tres cuando tienen de espaldas a Electroshock. No, Electroshock quedó fuera. O sea, los que quedan son estos dos. No. Esto. No hay problema. No sé, digo. No, no es cierto. Sí, son los que quedan. Vamos a ver qué es lo que hace Abismo Negro. Es el momento de crecerse al castigo. Y tú... ¡Ah! ¡Se llevan a la Nazi! ¿Qué es lo que va a pasar? Ya se la llevaron. ¡Que venga el Dr. Daza! ¡Que venga el Dr. Daza! ¡Qué golpe! ¡Que venga el Dr. Daza! Ah, sí, ¿verdad? Porque él no va a ayudar a la Nazi, Jesús. Bueno, es cierto. Cuidado. 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 Abismo Negro. Este problema. Le va a dar el fuego. Le va a dar el fuego. Ya le dio el fuego. ¡Va a quemar! ¡Ya tenemos cuchy al pastor! ¡Qué bárbaro! ¡Son los argumentos! ¡Cuenta casas uno! ¡Cuenta casas dos! ¡Tres! ¡Dos al hilo! Y salen los Vipers Extreme. No First Class, ¿verdad? A ver, Jesús. Explícanos. ¡Qué felonía! Bueno, sencillamente llegan los Vipers Triple L a poner en su lugar Abismo Negro por haberle quemado el rostro a Headhunter y haber fauleado al cibernético. Y esto, pues, es muestra clara de la unión que hay en la Triple L. Somos pocos. Llevamos poco tiempo al aire. Pero lo cierto es que ya llegaron los mariachis cantando. Aparece Máscara Sagrada. También Heavy Metal. Otro hombre. Usted sabe quién es Alebrije. Para defender la T-Lover, la locura. A defender a sus compañeros de Triple A. Pero vamos por partes. Ganan los luchadores. Triple A. Se avivó Abismo Negro quemando al Headhunter. Cosa que me parece, pues... Ahora que no le saquen. Ahora que le entren a San Juan bailando. No, Maroñas. No, Maroñas. No digas eso, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Tú debes decir lo que tú sientas, por favor. Muchas gracias. Pero qué bueno que salen a apoyar la causa. Son siete años. Eso sí. Siete años de grandeza. Eso sí. Siete años de pulpitud. Siete años de hacer bien las cosas. Son aburridos. ¿Quién es? Todos esos. No hay un solo rudo decente y ahí el cuadrilátero. Pero los técnicos que bien se vieron, ¿verdad? Ay, sí. Gracias. Como todo. Ahí. Saludos a la tía Toño. Lo bajó. Bueno, a través de Televisa Deportes, llevándoles la magia de la lucha libre Triple A. Y, por supuesto, de la Triple L. Enseguida, Triple A contra Triple L. Latin Loader, Heavy Metal, Máscara Sagrada, Lebrique con Cuije. En contra de Cibernético, Psicosis, Maníaco, Histeria. Arriba los Vipers en Televisa Deportes. Este programa es... A Triple A aparece un ídolo. Pero antes, dedicando esta batalla a la señora Carmen Flores, el internacional heavy metal, dice que su capitán es... Latin Lover. Este es una batalla de empresas, don Arturo Rivera. ¿Qué ve usted? Bueno, que los Vipers son una cuarteta muy acoplada, los Triple L. Y que en apariencia hay cierto dominio. Pero tampoco hay que dejar de reconocer que tanto Latin Lover Heavy Metal ha luchado muchísimas veces juntos. Máscara Sagrada en menor proporción junto a ellos. Ya toman a la mascota. Al Cuije. Al Cuije se lo lleva. Se lo lleva Psicosis. Baja el hijo del tirante. Algo va a hacer. Y lo rescata el hijo del tirante. Mientras a su patrona, la alebrije, lo están tratando muy mal. Creo que aquí al hijo del tirante le está quedando muy grande este paquete. No, es que fue correcta la marcación. Insistimos. Es que la repetición, Andrés, no deja lugar a dudas. Te ofrezco una disculpa. No, no, no. De acuerdo a tu punto de vista. Pero tu religión es la indecencia y la ceguera. Sí, quizás sí. Fíjate que... ¡Ay, ay, ay! Espérame, Ciberreco. Espérame. ¡Qué hombre es, eh! Se pasa, eh. Sobre heavy metal. Ya le van a contar y es la nazi. Mira, le dejaron blandito el paquete a la nazi con el hijo del tirante. Y dice, ¿qué? Sí, exactamente. ¿Qué dices, Inverbe? Exactamente. Ah, Inverbe. Mira, ya hay gente que simpatiza ya con la causa de la triple L. Fíjate que han llevado muy rápido al hijo del tirante, ¿eh? Muy rápido. Es muy difícil ser referee. ¡Albicio! Es muy difícil ser referee. Y para tener apreciación como esta, le faltaron... Le faltó capacidad número uno. ¡Ay, caray! ¿Y sabes qué le faltó? Fíjate qué castigo es ese. Aplicación. No lo vi bien. No lo vi. Pero le destrozaron todo el organismo. Era como una especie de tiranuzón, ¿no? Mira, ya tomó al cuige. Lo tomó cibernético. Y lo toma como un ren. Y lo va a subir al cuadrilátero. Dice, despáchense con la cuchara grande. Este lechoncito aprovechamos al plato. Llega tratando de salvar los heavy metal, pero nadie. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Se lo rifan. Que lo arrojen, que lo arrojen, compadre. No, no, espera. Ya ves tú, porque... Jesús, tú no eres así. Ahora eres muy mal nevado. Mira, espérate. Están jugando a la rueda a rueda de San Miguel. Están jugando a la papa caliente. Dice, a ver, mira. Tú camínale para allá y el pasito trum-tum. ¡Ah, qué agresividad del cibernético! No, lo va a desbaratar. No, pero es que él se mete. No, pero no, espérate. No es para hacerle eso. No, no, yo no estoy diciendo que esté bien o mal. A ver, tú te paras a una entrevista y que te peguen así. Pues a lo mejor por meterme a las patas de los caballos. No, no se valdría, ¿no? Ellos tienen que ser... ¡Ay, pues ya rayo! Rayen la incongruencia de estos hombres desalmados. Si no tienen corazón. Es maldad, sí. Y si es Navidad, pídale a Santa Cruz un cuinge de peluchas. Oye, sería buenísimo. Sería buenísimo. Ya me diste una idea. Sí, para espantar ratas. Tú luego, luego con la pasada. ¡Segunda caída! ¡Pum! La felicidad. ¡Vámonos a las... ¡Ah! ¡Venga, bien, Latilover! ¡Qué forma de fieler! Todo está bien. Si estuviera en el jardín central hubiera sido un atrapado. ¿Qué reflejo tiene Latilover, eh? ¿Qué reflejo tiene? Y lo cacha los... Está preguntándole si algo le pasó. Y se lo va a llevar. Se lo va a llevar a la enfermería. Va mal herido. Va mal trecho. Ya se lo dio al personal... A Pepe de la Oque. Director de instalaciones en la AAA. Y pues amablemente lo lleva a la enfermería. Porque sí. Después de la zarandeada de este caballero. Oye, en su epitafio va a decir... Por atravesársele al cibernético. Mira qué lucha estamos viendo. Va a poner en su epitafio. Y alguien apuntó las placas. Y de abajo del rinque está buscando el alebrije. Espérame, está tirado aquí a frente nosotros el alebrije. Algo está buscando. Y grita... Lobo, ¿estás ahí? Está buscando al alebrije. Está buscando al alebrije. Sí. Que va por todas las canicas. Al igual que el Latin Lover y que alebrije. Aquí vemos al Latin Lover muy enojado. Muy enojado e intranquilo por lo que ha vivido en una caída anterior a esta. Y Cosi siendo vapuleado. Aquí vemos al alebrije que está castigando. Tienen que apurarse. Apurarse ya los técnicos si quieren sacar un resultado de Guanajuato. Eso es todo. Máscara sagrada aprovechando el momento. Ya llegó el señor Cuije. Estaba preocupado alebrije. Dice, ¿qué te pasa? ¿Dónde andabas? Mejeto. ¿Dónde estabas, Mejeto? Ay, qué aliento. Otra vez dijo, ¿qué te muestra? Y ojo, mucho ojo. No te dejes sorprender por esos vipers. Dice, ¿por qué vienes tan mareado? Pues qué tomate, viejo. Cibernético equivocaba. Puey las patadas del tigre blanco. ¿Qué le dice el otro cuacho blanco? Bueno, pues. Anda de manteles largos, doña Laurentina Santos. Saludos. Y mire nada más. Lo que hicieron con el Cuije. Ahora se está burlando alebrije. Así que ojo por ojo. Y sátatela. Agáchate, María, que te quedó champú. Y quítate, ratón, que te quedó. Qué importante tener el ritmo. Así como lo hace alebrije. De ahora llevar la lucha a un ritmo semilento. Que es también lo que maneja para que en un momento dado. Sus compañeros descansen, tomen fuerza. Cambien impresiones. Y puedan atacar con más ganas. Lo están haciendo. Alebrije, alebrije. Es lo que grita el público. Qué ganas del público. El respetable es el que impulsa al luchador. A que sea más grande. ¡Ah, qué pellizco! En las pompis. Agarró parte del calzón. Y le dijo, no te muevas. Es el conteo del público. Me callo. ¡Ve, cuatro, siete, diez! ¡Oce, doce, trece, catorce, quince, diez! ¡Es muy al estilo de la alebrije! Y Cuije se crece. ¡Y mira nada más lo que hace Cuije! Por eso hacíamos cuando le dan sus sopapos. Es que se lo ganó en el campo de batalla. Sí, mi querido Arturo. Con mucho gusto. Bueno, pues sigue la batalla. Si con eso aparece aquí, este puede ser un gran momento. Amigos aficionados, vamos a vivirlo con heavy metal. ¡Heavy metal! ¡Heavy! 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 No, es lo que no digo que debe de ser. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Heavy! 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 ¡Esta dama! Pues sí, adoran a estos luchadores, ¿no? Sobre todo que heavy metal, latin lover. Algunos otros tienen un gran arraigo entre las damas. Sin embargo, para los caballeros, muchos de ellos idolatran a los Vipers Triple L. ¿Por qué? Porque en ellos ven reflejada esa fuerza, esa decisión. Y quizá hasta ese salirse del reglamento con las sillas, con los bars. En fin, es diferente la lucha Triple L. Efectivamente, y se buscan además cosas totalmente diferentes. Una empresa que van haciendo máscara sagrada, se va a la velocidad. Arriba de la tercera cuerda, viene. Viene y proyecta de esta forma. Heavy metal ya está rindiendo por allá, ¿eh? ¡Ah, mira! Mira aquí a Lebrige, ya lo culminó. ¡Venga Cuije, venga Cuije, le dice! Mira, hay cuerdas, pero que está bien. Ya lo rindió. Ahí está psicosis, lo cacha amablemente. Y cae con doble plancha, Jesús Úñigo. Bueno, ahí le ayuda el pequeño Cuije a su compadre. ¡Cuidado! ¡Oh, no! Se le escapó el cibernético. Se lo van a llevar en plancha. Y ahora sí. Ahora espalda plana. Uno, dos, tres. Oye, el hijo del tirante cuenta exageradamente rápido. Y ya la nazi lo toma y le dice... Así no se cuenta, señor. Se cuenta decentemente. Y a mí nadie me falta al respeto. Llámese usted como se llame. ¡Llega el tirante! Señoras y señores, tienen que aplacar, sí. Deje que su hijo, señor tirantes, deje que su hijo empiece a resolver las cosas solo. No, 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 no. Su hijo. Su hijo se equivocó, señor tirantes. Y si se equivocó, ya tiene la capacidad y los pantaloncitos. Hace bien seguridad en llevárselo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, porque ahora sí que es problema de su hijo y de esta dama. ¡Viva! ¡Fanáticos del deporte! Ahora Galavisión te trae lo mejor del béisbol de México. Puerto Rico. Ahora bien, ahora muy bien, le tiene que quitar la silla. ¡Muy bien, hijo del tirante! ¡Venga, venga! Ya, pero aparecen estos Vipers, estos Vipers de la triple L. Se está creciendo el castigo cibernético. Los técnicos tendrán que hacer algo. ¡Ah! Lo empujan, tampoco se vale, sí, señor. Sí, don Arturo, mira, esto no se vale. Esto no se vale lo que está haciendo el cibernético. Pero es que están recómodos jugando con las sillas. Mira, nada más. Dice, yo te reporto ante la FIFA, el FBI, los sobrinos y los nietos de Avelanche. Para que te aplajes, don Joe Avelanche. Dice, dice, Lord, presidente de Federación Joseph Blatt, el colegio queja a tirantes. A ver, pues ahí está la queja. ¡Venga! No puede, no puede, le caen dos Vipers. Alebrique también quiere regresar, pero no. Tiene muy bien el juego de las sillas. Mira, le dijo al tirantes ahora arrebatándole las sillas a la nación. Está bien, está en su trabajo. Está en su trabajo, todo lo que está extraño. Ah, pero se lo da a los de triple A. Mira, y ya la T-Lover lo va a recoger. No, 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 no. Espérame, la T-Lover no la quiere. Espérame. No, se vio claramente. Está barata. Pues que se la lleve. No, Jesús. Ahí está su bernet. Ahí lo tenemos, don Andrés. Y los Vipers están en el cuadrilátero. Todos ellos, los Vipers. Y están dominando por momentos nada más, por momentos a estos técnicos que a veces se les escapan como agua entre las manos. Por gran agilidad e inteligencia. Tercera, ¿no? Segunda. Primera. Es lo que yo digo. Segunda. Tercera, tercera. Yo lo dije a ver si el productor estaba atento. Pero está muy atento. Sí, Salvador Núñez y los compañeros de la unidad número 7, el ingeniero Mario Meraza, están en top. ¡Ja, ja, ja, ja! Menos en misla. ¡Ay, señor Peña, decirle que pura felicidad! Quizás, ¿sabes qué? ¿Qué suceda hoy? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a locales cerrados y donde se oye el griterío. Igual, el local es abierto, se pierde. A ver qué hace Heavy Metal. A ver qué hace Heavy Metal, don Arturo Rivera. Y aquí lo está bajando a dos. ¡A dos Vipers! Cuando vemos esta toma, vemos a Entradón. Entradón. ¡Latin Lover! ¡Latin Lover los tiene! ¡Los tiene! ¡Tendrá que apresurarse! También Heavy Metal. Dos figuras de la AAA. Dos hombres que han encumbrado a esta empresa. Y también a Lebrije. Este puede ser el momento. Vamos a ver. Vamos a ver si lo tienen y pueden capitalizarlo. Porque eso es lo importante. A Lebrije le quiere sonar. A la Nazi no lo debe de hacer. No lo debe de hacer. Lo descalifican. Exactamente. Y aquí quién viene. ¿Quién viene aquí, Jesús? ¿A quién ves tú? El Toro. Ahí viene el Toro nuevamente. ¡Ay, el Toro Díaz! ¡Bum! Ya conectó a Máscara Sagrada. Pero la bronca es con Heavy Metal. ¡Suy, Mabanica! ¡Ya lo conecta! ¡Heavy Metal! Le está cobrando una de las muchas que le ha hecho el Toro Billinson. ¡El Rey de las Popcorns! ¡Venga, Heavy Metal! Aunque tenga Boxer en la mano. ¡Tú dale! ¡Tú dale! ¿Quién es este metiche? ¿Quién lo invitó? Uno de Kickboxer. Sí, y tiene gran rivalidad con Heavy Metal. Hay que recordar lo que pasó en Morelia, que le ganó una batalla. Y por eso tiene mucho rencor. Ciertamente ya se llevan al joven Abdias, que se coló seguramente porque no estaba invitado. Pero fíjate, no es de Triple A ni de Triple L. El Toro Abdias es independiente. Sí, es correcto. Es dueño de su carta. El señor Abdias, Toro Billinson. ¡Un robo! ¡Un robo despoblado! Oiga, es que... ¿Por qué es un robo? No es de Triple L ni es de Triple A. Sí, que Triple A tiene un complot. Antonio Peña tiene un complot contra esta empresa que va por arriba, que es Lucha Libre Latinoamericana. Sí, además, no es la primera vez que nos lo hacen. Sí, no es la primera vez. Pero la gente sabe. Y si no sabe, es porque hay una gente ignorante que no sabe de Lucha Libre. ¡Eh! Dijo, eso. Dijo, exactamente. Muy agresivos y renéticos. Vamos a la repetición, Don Salvador. Pues es que, ¿sabes qué? El Toro Abdias ni es de Triple L ni de Triple A. Es como tú lo dijiste. Es independiente. Es un metiche. ¿Quién es eso? Es de la empresa metiche. El Toro Abdias. Chicharronero y agropecuario. No tenía que hacer nada. Mira nada más a Lebrito. Sufriendo la embestida de dos Vipers de la Triple L. ¡Qué barbaridad! No. Yo quiero ver a estos hombres que se rifen uno contra uno, dos contra dos, pero que no intervengan. Bueno, interviene este hombre. Lo entiendo por la gran rivalidad. Y que ha sido... Y que ha sufrido, pues, creo que decepciones frente a Heavy Metal, que se ha visto superior. Hoy se lo llevó contra... ¿Cómo se llama? Se lo llevó contra el que menos debía, ¿no? Ahí está levantando la mano. O sea, máscara sagrada a nivel en el entierro. Pues ni modo. Pues así está, dice la señora. Mira, tu papá... Ya se fue. ...odia al Toro Abdias, por metiche. Ya nos vamos, señoras y señores. La unidad número siete. Nuestros compañeros de iluminación. Comandados por el ingeniero Mario Meraz. Les queremos agradecer infinitamente el favor de su atención. Nuestros compañeros de iluminación, decíamos Toño Romero. Todos estamos conducidos bajo la producción y dirección de Salvador Núñez en Guanajuato. A nombre de él y de todo el equipo, somos el triple L number one, Jesús Zúñiga. El técnico más depurado de la crónica en el mundo, Andrés Maroñas. Y un servidor, Arturo Rivera, que les decimos gracias. No se vayan de Televisa Deportes. A continuación, Consejo Mundial de Lucha Libre. No se vayan de Televisa Deportes.